Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal y en el vídeo de hoy os traigo este look en tonos morado y si os interesa, quedaros a ver el vídeo Bueno, en primer lugar me aplico el corrector yo voy a usar este de Vagarden, que es el tono 601 Bueno, es la primera vez que lo utilizaba y bueno, pues lo he notado que es un poquito seco Eso quizás no me ha gustado mucho de este corrector que eso me dejaba las ojeras como demasiado secas pero bueno, después es bastante bueno y no sé, por lo demás me ha gustado Lo siguiente que utilizo es la base de maquillaje y yo como siempre, sigo en la misma uso la de Essence, el Saraldai, 16 horas y bueno, me la aplico con esta esponjita que bueno, ahora la tengo sucia porque la acabo de usar pero me la aplico con esta esponjita que ya os hablé de ella en... pues no recuerdo si fue en los favoritos o en las compras pero creo que en los favoritos os hablé de ella, la enseñé en rosa y en la polta me la tengo Lo siguiente son los polvos yo uso los polvos translúcidos de... no, translúcidos no son light de abón, de color 3 son los que utilizo en esta ocasión los polvos los voy cambiando... bueno, con una bola los polvos los voy cambiando cada dos por tres y voy utilizando polvos diferentes pero en este caso pues utilizo eso y ahora pues paso a los ojos en primer lugar utilizo la... prebase de Essence de... I Love Stagger o algo así que es esta prebase de ojos de Essence me gusta un montón y pues bueno es la que llevo utilizando mucho tiempo también tengo la de Mary Kay y depende de la ocasión pues uso la de Mary Kay pero esta la llevo usando mucho tiempo y la verdad es que me gusta bastante ahora como podéis ver pues utilizo esta sombra de ojos de Deli Plus de Mercadona que es la tono lila y bueno es una morada y es en stick me la compré hace ya bastante tiempo y pues es la que utilizo como pues una prebase de Mercadona de la... de la que salió la colección de Navidad del año pasado y cojo el tono a ver o no lo he tenido cojo este tono de aquí que es como un vainilla con sellito rosa o algo así mezclo con este de aquí o sea primero aplico este y después con el mismo pincel aplico este de aquí que es una rosa moradita no sé muy chula y son las que las dos que utilizo en la cuenca aplico esta sombra de Kiko que es la 158 que os la enseñé en las últimas en las últimas compras de este mes y bueno es una moradita y es la 158 de Kiko y es la que utilizo en lo que es toda la lo que es la cuenca y lo difumino muy muy bien después de de la misma paleta uso el tono vainilla para encima de para lo que es el arco de la ceja de esta paleta de Sole y Co vale no sé dónde la podéis encontrar ni nada ni nada dieron pues utilizo a ver cómo lo puedo enseñar pimienta con un montón esta sombra utilizo este blanquito de aquí para lo que es el lagrimal por debajo pongo otra vez la sombra morada de Kiko que he puesto en en la cuenca la pongo por debajo del ojo como eyeliner uso uno morado y es este de de Eva Gardner vale pero bueno cualquier eyeliner morado igual cualquier sombra esto es este mismo lo podéis hacer de otro tono que os guste más o el eyeliner metérselo en en negro yo le he metido este porque me apetecía pero podéis meter verdaderamente en negro o lo que queráis y yo le meto para las cejas utilizo el sellador con color de cejas de Catrix me gusta un montón a pesar de que en mi ceja tampoco se aprecia mucho el tono pero me gusta bastante y es el que utilizo y por dentro del ojo pongo este lápiz de de Eva Gardner que es el tono E03 que bueno es un tono como beige o algo así y lo pongo pues dentro del ojo para que le haga efectos de ojos más grandes ya que el ojo veamos demasiado maquillado y pues se ven más chiquititos yo tengo los ojos muy pequeños entonces lo uso para hacer efectos de ojos más grandes y yo le meto también un puntito de negro con un lápiz negro normal le meto un puntito de negro también al ojo y con máscara de pestañas pues utilizo mi favorita del momento que es la de abón de drama que ya tengo otra para cuando se me gache y esta pues es la que utilizo de máscara de pestañas vuelvo a pasar al rostro y me contorné el rostro con esta paletita de de slick con el tono este con el marrón el marrón oscuro con el mate con el que hay mate y después como colorete utilizo estos de de Essence que son los de Batch Up es el tono 10 que ya sabe este lo he enseñado millones de veces y bueno está el naranja el rosa y juntos que hace el coral y yo lo utilizo juntos después utilizo el iluminador que yo como iluminador pues utilizo en este caso utilizo este de 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 fredón que es el rosa es el blicte o algo así bueno os lo enseño pero cuando yo fui por la mena había uno rosa y uno dorado y yo compré el rosa porque el dorado veía demasiado escandaloso y paso a los labios que utilizo este tinta labios de eva garden que es el tono 3 y 2 que es nuevo por cierto lo tengo nuevo y bueno es este como moradito no llega a ser morado 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 y ahí lo lo veis no es mate vale es como bueno veréis como queda y como lo tengo ahora que es diferente no es mate pero yo lo he convertido en mate que pronto tendréis un vídeo en el canal de como convertir los labiales en mate así que si os interesa ese vídeo yo os recomiendo que os quedéis o sea que os suscribáis y os saldrá en las novedades cuando los suba porque quiero subir el vídeo de como convertir un labial pues con brillo o un labial normal en labial mate ya que los labiales mate son los que más se llevan ahora a mi me encantan y son bastante caritos así que bueno pues eso pues voy a enseñar a convertir un labial en mate y tengo que decir que no mancha que es totalmente cierto y no se me ha gustado un montón así que nada que bueno si os ha gustado este look manitas arriba si queréis más luz así o queréis ver los de los labiales en mate o queréis ver otro vídeo que tengo pensado de de algo de manualidades pues nada os recomiendo que os suscribáis al canal es totalmente gratis a mi me haría muy feliz y nada y os mando un millón de besos que no se me ha gustado un millón de besos o que no se me ha gustado un millón de besos a mi me ha gustado y que no se me ha gustado